Raúl Raúl Tú no me quieres en mí, tú no me quieres en mí Y yo me muero por ti, y yo me muero por ti Mi corazón te entregué, no queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú, ahora tú me ingresas Te va y me dejas solo, y me cierra tu puerta Te va y me dejas solo, y me cierra tu puerta Mi corazón te aquí, mi corazón te aquí Mi corazón te aquí, mi corazón te aquí Qué dolor, qué valor, qué valor Mi corazón te aquí, mi corazón te aquí Hoy para ganarme tu honor Se echaron por ti Porque no vienes a mí Y te necesito a ti Quiero sentirte en mí Quiero sentirte en mí ¿Por qué no perdás amor? Me respudo de tu celular Entrégame tu monilla Eso no te cuesta nada Entrégame tu monilla Eso no te cuesta nada ¿Qué no pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor ¿Qué no pasa a ti? ¿Qué no pasa a ti? Son tus brazos, amor Ay, mini bala, caballero Son tus suspiros también Los peligros que yo llevo Quiero que sepas, amor Que a nadie le tengo miedo Lo que no quiero perder No, no, no Esa batalla que llevo Lo que no quiero perder No, señor Esa batalla que llevo Porque yo quiero ser Así sentaré tu sueño Algún día yo estaré El que mantiene su brazo Con el esfuerzo de mi alma Amor, yo seré tu dueño Con el esfuerzo de mi alma Amor, yo seré tu dueño Llamas a ti Llamas a ti Llamas a ti Llamas a ti El dolor que va a dar El dolor Música El dolor que va a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.